¿Qué es lo que tiene que ver con economía digital? ¿Qué es lo que tiene que ver con economía digital? La inteligencia artificial no los va a reemplazar del todo, pero el que no utilice la inteligencia artificial para hacerlo, sí va a salir del mercado. Por supuesto queremos una inteligencia artificial que sea ética, responsable y tenemos una educación y democratización. Nosotros no queremos que la inteligencia artificial sea de unos pocos, de unas pequeñas empresas, sino que sea de muchos. Tenemos cuatro habilitadores, uno es datos, sin datos no hay inteligencia artificial, otro es infraestructura, es decir, crear supercomputación y diplomacia, porque mucho de esto de la inteligencia artificial son problemas y gobernanzas globales en las que estamos trabajando. Los desafíos que tenemos dentro de este sector y dentro del sector tech en Colombia, pues son la confianza. Lo otro, el gran reto es siempre será la privacidad de los datos. Ahí hay una gran oportunidad que no se aproveche. En este sector tech, lo más importante no es el capital físico ni el capital económico, lo más importante es el capital humano.